Música, imagen, sonido, Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021, del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música, España como país invitado, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, Cuba Disco 2021, la gran fiesta del disco cubano. Música 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 Roberto de Cuba. Y me lo dijo un tonto, caray, me lo dijo un tonto, aría, que mañana venimos pa' luchar y pa' ponerle tos en su lugar. ¡Ciércala! Que pasara lo más que lenta, que cruzara las cuatro en fila, y que allá donde está la ceiba hay una tienda. Que pensé el día que nos iba a dar una bebé pa' tocar la mala de Roi, que caminaran los piaco, los piaco. Que pensé el día que nos iba a dar una cueva, con bendición, que están los negros como, y en esa cueva hay que andar descansos, pa' descubrir el misterio del santo. ¡Ciércala! 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 Avellano Camão Allo ¡Fuerte! ¡Ciércala! ¡Aquí me mantiene guapo! Masters, You Guapo Amor desde71, puervation sucio y consig baka ya no vamos a ver dónde el John ve tiene el calabaco Vanzig, you Guapo Amor desde71, puอง y consig baka fuerte Aquí me mantiene guapo El cerro juega calmao, juega calmao Como dice el cerro juega Dice Ay juega calmao, juega calmao Juega, preparados, preparados Si me puedo, pues sin zapato Con la mano arriba Con la mano arriba Si me puedo, pues sin zapato Oye, como vienen los mamás Sin zapato Como vienen los mamás Sin zapato Quiere escuchar el coro, dice Sin zapato Como dice el coro Sin zapato Con la mano arriba Sin zapato Sin zapato Sin zapato Sin zapato Sin zapato Si me puedo, pues sin zapato Si me puedo, pues sin zapato Si me puedo, pues sin zapato ¿Cómo viene todo el mundo? Sin zapato Arriba ¿Cómo dice? Sin zapato ¿Qué? ¿Cómo dice mi coro? Sin zapato ¿Cómo dice? ¿Cómo? Sin zapato Con la mano arriba Sin zapato Escoda ¿Bien? Con la mano arriba Sin zapato ¡Sí! ¿Cómo? Absolutely ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se enciende la candela, aquí se baila como será. ¡Mano para arriba ahí! ¡Vaya! Eh, felicítame, eh, felicítala. ¡Dame tu mano! Eh, felicítame, eh, felicítala. ¡No me conviene! ¡Mano para arriba otra vez! Eh, felicítame, eh, felicítala. ¡Dame tu mano! Eh, felicítame, eh, felicítala. ¡No me conviene! ¡Oye Juana, vámonos para la ciudad deportiva! ¡Que llegaron los bambam y las reyes! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! Música Pa' todita quiere parar de ir conmigo, yo no sé por qué será Pa' todita quiere parar de ir conmigo, yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga, del alma la llevo conmigo Corazón, yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga, del alma la llevo conmigo Corazón Oye como dice el caro mami, pa' todita quiere parar de ir con su guaraguara Es que lo que quiere, es que lo que quiere, cantemos un guaraguara Debe de escuchar, debe de escuchar Pa' todita quiere, voy pa'l monte, voy pa'l monte ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Te traigo! ¡Te traigo! Te traigo, vaya chiqui, te traigo, los papás de La Habana, te traigo, Cuba, te traigo, te traigo, te traigo, te traigo, Juanito. En la bolita, todos de estrella, todos de cubana, te traigo, 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 te traigo. ¡Gracias! 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 de esquina dice hay un comentario comentario de esquina que dice que al revés que al revés fue la ruina que dice que al revés que al revés fue la ruina yo le digo a mi gente que todo vez es mentira que lo sepa la gente que todo vez es mentira que dice cuando dice mi coro sigue la pista mi charanco que no me seguirá sigue la pista mi charanco pero que seguiremos la vida entera sigue la pista mi charanco me gusta saliendo el rincón saliendo la mañana sigue la pista mi charanco 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 Sigue de pie mi charanco Sigue de pie mi charanco Sigue de pie mi charanco Suave, suave Y como este niño mami Suave, suave Y como este niño mami Suave, suave Arranca, coordenado Esa mamá Dice que si a la gente le gusta Si a la gente le encanta Mira, si tú eres buena yo soy mejor Si tú eres frío yo soy calor Si tú eres bárbara yo también Si a ti te gusta cinco A mí me gustan cien Si tú eres como eres yo soy como soy ¿Por qué? Porque yo soy el que soy Hay gente que vive criticando Y eso no me importa yo sigo cantando Si tú eres como eres yo soy como soy ¿Por qué? Porque yo soy el que soy Maraco, tú quieres Mándote voy a la rica Si tú eres como eres yo soy como soy ¿Por qué? Porque yo soy el que soy Maraco, tú quieres Mándote voy a la rica Porque yo soy el que soy Maraco, tú quieres Porque yo soy el que soy Mira, vaya, vaya Porque yo soy el que soy 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 ¿Qué cuentas es ese? ¿Qué cuentas es ese? ¡Júbete! ¿Qué cuentas es ese? ¿Qué cuentas es ese? No me ganaré al revés porque no merece ¿Qué cuentas es ese? No me ganaré al revés porque no merece ¿Qué cuentas es ese? Y ahora viene listo por una noche Que mira cuando sube, sube Que mira cuando presa, que crece Que la mano arriba porque lo merece Ay, no pasa nada Ay, no pasa nada Ay, no pasa nada Ay, no pasa nada, no pasa nada Ay, no pasa nada Ay, no pasa nada Ay, no pasa nada Ay, no pasa nada, no pasa nada Ay, no pasa nada Ay, no pasa nada Oye, porque yo tengo dos polares Yo tengo chanquillo, tengo la cabeza Porque yo tengo dos polares Yo tengo chanquillo, tengo la cabeza Porque yo tengo dos polares Porque yo tengo dos por ayer Porque yo tengo dos por ayer Se oye por la esquina Se oye por los rincones caballero Se oye por la esquina Se oye por los rincones caballero Ay, ¿de quién será? Ay, no hablé Si ayer hablaron de mí Mañana, ¿de quién hablará? Es una vieja rutina El brata nunca termina Si ayer hablaron de mí Mañana, ¿de quién hablará? Y yo no sé a quién le toca ahora Va caminando la cola Si ayer hablaron de mí Mañana, ¿de quién hablará? Oye, chuchuchú por aquí No, no, chuchuchú por allá No quiero Si ayer hablaron de mí Mañana, ¿de quién hablará? Siempre vienes a contar Una bola callejera Tu lengua es como tijera Y se complace algo tal Mira, tú, si tú es así Que todo el que te conoce Contigo no quiere rocer No quiere saber de ti Porque te portas tan mal Póntate bien ¡Arriba, Cuba! ¡Cállate, licuaza! ¡Aguana! ¡Cállate, licuaza! ¡Wow! ¡Cállate, licuaza! ¡Aguana, churr! ¡Cállate, licuaza! ¡Cállate, licuaza! ¡Cállate, licuaza! ¡Cállate, licuaza! ¡Cállate, licuaza! ¡Cállate, licuaza! Tu lengua tiene pimienta ¡Cállate, licuaza! Oye, ¿cómo habla? Cállate, lenguaza Tiene su como detrás de la puerta Cállate, lenguaza Pero el ojo nada vea Cállate, lenguaza Tu mano negra parece a tu nacionalengua Cállate, lenguaza Con tu lengua me sienten buenos Cállate, lenguaza Voy a ese muro más mal me alberto Cállate, lenguaza Cuando suena la rueda Cállate, lenguaza Me llego yo murí cantando Cállate, lenguaza Aquí estoy con que llegué Cállate, lenguaza Con sabor al sentimiento cantando Cállate, lenguaza Muchas gracias, amigo, muchas gracias Elio Rey Cállate, lenguaza Una bulla para Cuba ¡Cosilio! Gracias Cú, cú, chan, chan Ahí viene el tren Desafón, consolación Que rochan a boca y niñales también Cú, cú, chan, chan Ahí viene el tren Va, pedico, poder yán y color Y baladero que viene Cú, cú, chan, chan Ahí viene el tren Para la gente del voto Remedio, cama, juanita y maríen Cú, cú, chan, chan Ahí viene el tren De espíritu ciego de Ávila Verdad, florida y cama, juan Cú, cú, chan, chan Ahí viene el tren ¡Mana para arriba, ¡mana para arriba! Y se formó la gozadera ¡Vamos, Luis! Y se formó la gozadera ¡Mana para arriba, que sea! Y se formó la gozadera ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Y se formó la gozadera 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 ¡Que se formó, que se formó! Y se formó ¡Ay,gado, Bobice,aten gano! Y se formó ¡Vamos, Luis! ¡ stocks! Bueno, bueno, una guía en Havana, se formó con papá y con revés, sí o no, entonces, voy a hacerle un coro de mi hermano Mandy, mano pa' arriba en Havana, por eso, por eso en Havana, yo caliento, marco un revés, pero, hey, y se formó No caliento más que un revés, pero, hey, se formó Oye, cómo dice el perro, papiú Yo he volado más que un reviverbero Dice el corno Yo he volado más que un reviverbero Dice el corno Yo he volado más que un reviverbero Oye, cómo dice el perro, me rompe el huevo Pero no está la llego Yo he volado más que un reviverbero mira como dice dice cumple para el voi toma de un tre dedelo para el voi toma de un tre dedelo para el voi toma de un tre dedelo Hombre, ozoco, ozoco, ozoco! Siria caminando mas que un guerrero! KillPP, Craig! Siria caminando mas que un guerrero! Siria caminando mas que un guerrero! Hermitio soñí, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un fraguero, más que un bebé, soñí, un bebé, soñí, Juan Carlos Dandén, y un burín. Dandy canceló. Aguarachar, La Habana. Oye, mi prima, lo de nosotros es como alto menos Es tan difícil este amor que ya no sé Si amar desesperadamente o dejar de amar Los días van pasando y yo he Sin decidir qué hacer La suerte es algo extraña a veces Y es mejor no ver Porque hay que conocer Porque hay que conocer Porque hay que conocer Caballeros, bienvenidos a la fiesta Díaz, pichero, que volamos Mi vida se detiene aquí ya No puedo más Amar es lo que debo hacer Pero ni mi felicidad De toda forma ser feliz Es un brujo para mí Y creo que al pensar en ti Tengo felicidad Me basta con pensar Me basta con pensar Mamá Me basta con pensar De toda forma ser feliz Es un lujo para mí Creo que al pensar en ti Tengo felicidad Tengo felicidad Me basta con pensar No demores más la entrega Porque de ti estoy enamorado Aunque pasen los días Aunque pasen los meses Ya tú verás Y nuestro amor crece y crece Estoy pensando en ti Mi vida mía No te reprimas Vive tu vida y por eso Mano pa' arriba Mano pa' arriba Ay, por lo que tengo me basta Ay, cosita de mi vida Ay, amor de mis amores Tú serás la preferida Ay, la rompe Con los corazones Por lo que tengo me basta Ay, tú, tú que no sabes Con los corazones Coro Ay, oye como dice el coro Ay, la vida es más sabrosa Ay, ay, negrita de mi vida Ay, coro Con los que tengo bien Ay, neva Con los que tengo bien Llega Banda Se acabó el abuso Ay, yo sé Vale, vale Con los que tengo me basta Pero tú no te reprimas Mi prima ¿Qué sé? Suéltate Yo sé que tú eres candela ¿Qué qué? Anda, suéltate La prima de la costurera, no te reprimas, anda suéltate. Pero la prima de la costurera, no te reprimas, no te reprimas, suéltate. Somos como el dominó, no te reprimas, anda suéltate. Esto me ha olvidado, no te reprimas, no te reprimas, no te reprimas. Esto es arpeado, mano para arriba, mano para arriba, suéltate. Todo el que quiera salud, mano para arriba. Anda, anda suéltate. Todo el que quiera abandon, mano para arriba. Anda, anda suéltate. Caballero, se fue tú. Anda, anda suéltate. Un poquito de aquí y un poquito de allá. Anda, anda suéltate. Lo de nosotros es dulce, pero también es alado. Anda, anda suéltate. Lo de nosotros es dulce, pero también es alado. Anda, suéltate. No le pidas a tu vecino, píjela de al lado. Suéltate. Ay, no, ni todo en mi vida, baby. Suéltate. Ay, porrao. Suéltate. Vamos, eh. Vamos, eh. Ay, suéltate. Suéltate. Ay, suéltate. Suéltate. Ay, suéltate. Ay, suéltate. Te lo pido a la una. ¿Qué? Ay, te lo pido a la dos. Ay, suéltate. No te niegues, no te niegues que se formó. Ay, suéltate. Todo el que quiera, bamba, con la mano para arriba. Ay, suéltate. A mí me parece que se calentó. Ay, suéltate. Todo el que quiera salud, mano para arriba. Ay, suéltate. Todo el que quiera, bamba, mano para arriba. Ay, ay, ay. Anda, suéltate. Lo de nosotros es como el dominó. Anda, suéltate. Lo de nosotros es como el dominó. Anda, suéltate. Esto no es albirado. No te vides. Anda, suéltate. Esto es alpeado. Véjate. Anda, suéltate. Todo el que quiera, bamba, con la mano para arriba. Anda, suéltate. Pero para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Anda, suéltate. Deo, anda. Hey, show, 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 show. ¡Woo! Ay, suéltate. Suéltate. Come on, come on, come on, come on. Suéltate. Ay, suéltate. Ay, suéltate. Te escuches. Ay, suéltate. Nos fuimos. Ay, suéltate. 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 De nada te ha de valer que me vengas buscando, con lágrimas en los ojos y hasta suplicando. Me es difícil creer lo que me vas contando, aunque vengas sufriendo, aunque vengas llorando. Un, dos, uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Mira que te lo dije, pero tú no hiciste caso, ahora no vengas sufriendo, ahora no vengas llorando Ironía se definió, la vuelta que da la vida, de qué me estás hablando, si te fuiste riendo mamá, y ahora vienes ganando por mí Mira que te lo dije, pero tú no hiciste caso, ahora no vengas sufriendo, ahora no vengas llorando Hablas de mí, yo sé que hablas de mí, como si fuera un amor pasajero, y tú sabes muy bien que de tus amores fui la que te dio el corazón Tú lo sabes, para que échate pa' allá Oye mira, ahora no vengas diciendo mentiras, mentirosos Ahora no vengas sufriendo, ahora no vengas llorando Aquí te va a crecer la nariz como a mi nocho Ahora no vengas sufriendo, ahora no vengas llorando Y ya no crees en ti, ya no crees en ti, y ya no creo en nada de lo que me digas Ahora no vengas sufriendo, ahora no vengas llorando Y ya no crees en ti, ya no creo en nada de lo que me digas Ahora no vengas sufriendo, ahora no vengas llorando Ahora no vengas sufriendo, ahora no vengas llorando Sin ti yo podré vivir pa' ti Ahora no vengas llorando Ay déjame seguir sola Ahora no vengas llorando Déjame, ay pero déjame seguir solita Ahora no vengas llorando Ay llora como yo lloré Canta mi coro que dice Llora como yo lloré Y te repito otra vez Llora como yo lloré Nadie quiere a nadie Llora como yo lloré Y se acabó el querer Llora como yo lloré No, 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 no me llores Papito no llores más Ay no llores Papito no llores más Pero te cantas Ay no llores Papito no llores más ¡Está bueno ya! Ay no llores Papito no llores más Y si tú sigues llorando Ay yo me golpeo los trombones ¡Arriba muchachones! Ay no llores Papito no llores más No llores No llores No llores Papito no llores más No llores No llores No llores Papito no llores más Y con la mala para arriba a las mujeres Guadito, no llores más ¡Ay, no llores, no llores, no llores más! Guadito, no llores más Bajito, no llores más Bajito, no llores más No llores, no llores, no llores más Bajito, suavecito Ay, bajito Ay, suavecito Pa' que se te dé Mano pa' arriba Las mujeres que se mantienen solas Las que mandan en su casa Caballero, pero qué bonito es el amor Pero qué queremos nosotros a las mujeres Los hombres no nos entienden Ellos no nos entienden Qué queremos nosotros a las mujeres Mano pa' arriba a las mujeres que quieren que las amen Que las viven Que les den calorcito Que les den flores Que las saquen a pasear Bajito Bajito es Oye, cuando los hombres no entienden Entonces nosotras Cuando tú turú tú nunca ver Cuando pa' allá, pa' allá Entonces ellos se ponen bravos Es verdad o no es verdad Entonces nosotras somos malas, no Malísimas Lo peor de lo peor Así me pasó a mí Que cuando yo dije hasta aquí Entonces se fumo Por eso Sé que andas comentando Que tú no me quieres ya Por ser mala y traicionera Y una pila de mentiras, ma' Y yo no debo qué explicar Porque yo soy una dama Si no me quieres tú Si no me quieres tú A mí me quieres La Habana Oye, como dice, oye, como llama Si no me quieres tú A mí me quieres La Habana Y con la mano pa' arriba La Habana Si no me quieres tú Me quieres La Habana La gente va en la vida La gente está en Trabana Si no me quieres tú Me quieres La Habana Y con la mano pa' arriba Si no me quieres tú Me quieres La Habana Y me dice la rumba Bueno, me llama Si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me quieres la Habana, si no me quieres, tú me Si no me quieres tú, me quieres La Habana La Habana Atención, atención, somos 15 agentes transmisores de eso, de eso, de eso que anda Ahí te va a coger, de eso que anda, es una fiebre por bailar con los bambá, y a ti también, me agarrará, aunque me digas que eres de rock Somos, y es que somos Ahí la van, dice Y es un mal, que no tiene cura, sí, de eso que anda, las noches abiertas transmisores de eso, de eso que anda Te pones la cabeza mala, de la noche a la mañana, y no puedes dejar de bailar Las noches abiertas transmisores de eso, de eso que anda Dice el flaco, mi utilero, que los compas tiene, pa' comer y pa' llevar Las noches abiertas transmisores de eso, de eso que anda Somos aquello que anda, el virus, el zika, el catarro, la gripe, la sabrosura de mi cua Somos, 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 somos Ahí no, mamá, vámonos, vámonos Sí Eso te anda, oh, oh, oh Vaya Eso te anda, oh, oh, oh Sígueme Eso te anda, oh, oh, oh Ahí no Eso te anda, oh, oh, oh Cuídate, mami Eso te anda, oh, oh, oh Vamos Eso te anda, oh, oh, oh Ay, mira que te va a coger Eso te anda Llevo el tren de la alegría, caballero a la gente mía Eso te anda La que te pone a bailar, la que te pone a gozar Eso te anda La que te pone la cabeza mala, de la noche a la mañana Eso te anda La que te pica por aquí, te juzga por allá y tú verás Eso te anda La gente del cerro que venga por allá Eso te anda Hay la gente del cerro que venga a gozar Eso te anda Ay, pero mire este mi orquesta que te mata, que te mata Eso te anda Mire este mi orquesta que te mata, que te mata Eso te anda Eso te anda Y eso que anda, mami Eso te anda Eso te anda Eso te anda Y eso que anda, mami Eso te anda, oh, oh, oh Ay mira que te va a coger, eso que anda Oye mami, mira que te va a agarrar, eso que anda Ay mírate, no es que esta que te mata, que te mata, eso que anda Pasito a pasito, sobo a sobecito, muévete un poquito, eso que anda Pasito a pasito, sobo a sobecito, muévete un poquito, eso que anda Y ahora, eso que anda mami, son los guampas, eso que anda Eso que anda mami, son los guampas, eso que anda Eso que anda mami, son los guampas, eso que anda ¡Vale para arriba, la gana! ¡Dice! Mira que eso que anda Oye mami, corre que te va a coger, eso que anda Oye, pino, mira que te va a agarrar, eso que anda Corre, mira, oye que te va a coger, eso que anda Oye, mira, mira que te va a agarrar, eso que anda Y ahora, eso que anda mami, son los guampas, eso que anda Eso que anda mami, son los guampas, eso que anda Y eso que anda mami, son los guampas, eso que anda Decide, recuerda que somos, siempre, hoy y mañana Oye, ¿quién? Eso que anda, bien, eso que anda Y te haré Ahí nomás, gracias, seguimos Oye, pino, déjame, mami, no me muevas Oye, como dice, mira Oye, como dice, mira 915 La, 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 la No quiero roser, no quiero wana No quiero wana conmigo Oye, como dice, mira No quiero rosé, no quiero bala, ni que nada cual toma con su cuchara. No quiero rosé, no quiero bala, ni que nada cual toma con su cuchara. Yo no meto la mano en la candela por nada, que el que me haga sombra se va del aire. En este mundo uno conoce a tanta gente, que dicen quererte, y al fin no te mienten. Yo no viento como ellos se comportan, pero la mentira tiene patas cortas. Ya la vida va a cambiar, y yo te juro que a mí más nadie me reba. Cada día me copa con su cuchara, y a partir y ahora, la vida va a cambiar. Por eso te digo, confianza, mano, confianza. Así decía mi abuela, me juro que a mí más nadie me reba. Yo te juro que a mí más nadie me reba. Por eso cuando veo tu canto, la fiesta se pone fuera, caballero, yo te digo la verdad. Yo te juro que a mí más nadie me reba. Y ahora que esto va a bailar, que esto va a gozar, te pongo a hacer lo que me da la gana a la cara. Y ahora que esto va a bailar, que esto va a bailar, que esto va a bailar, que esto va a bailar. Y de cada falcón va con su cuchara, porque tú sabes que a veces son abuelos, y mañana son mañana. Y de cada falcón va con su cuchara, yo no quiero rocer, yo no quiero balas. Y de cada falcón va con su cuchara. 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! 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 ¡Oye, qué suerte yo tengo para eso! Gracias, mami Dolaya, te amo mucho mi madrina. Entonces, caballero, ese es otro estreno ustedes saben que son tiempos muy difíciles, Porque nos ganamos el aprecio o el desprecio a veces de la persona que ni conocemos. Ya está bueno ya que me comparen con fulano, que me comparen con mengano. Cada cual tiene su estrella, cada cual tiene su sello, que solo lleve la buena. Y si no puedes tú no te metas en eso, porque eso tiene su talla, eso lleva su proceso. Por eso lo dice Bambán y lo dice Charangó, para que se quede en La Habana. Mira como dice, oye, yo no me parezco a nadie, nadie se parece a mí. Mira, sale para la calle, pregúntalo por ahí. Yo no me parezco a nadie, nadie se parece a mí. Con esto se nace, señores, con esto yo nací. Yo no me parezco a nadie, nadie se parece a mí. Y no hay que traerlo todos los días con la mano arriba. Yo no me parezco a nadie, nadie se parece a mí. Que pregúntaselo vaya, de mi día ya nací. Yo no me parezco a nadie, nadie se parece a mí. Yo no me parezco a nadie, nadie se parece a mí. Yo no me parezco a nadie, nadie se parece a mí. Vamos a darle maniguita, vamos a darle maniguita, dice. Dice. Repítenlo. Arriba, jugá. Uno, dos, un. Uno, dos, un. ¡Sí! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Oye bien, ¿cuál es tu miedo, mulato? Oye, ¿qué es lo que dice Cuba? Una atrevida, una bandolera ¡Váganlo ahí! Una atrevida, una bandolera ¿Qué es lo que quieren los hombres aquí en Cuba? ¿Qué es lo que quieren? Una atrevida, una bandolera Digan la verdad, no sé cómo iban Una atrevida, una bandolera Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Una atrevida, una bandolera ¡Ay, yo sé lo que te gusta! Una atrevida, una bandolera ¡Y pa' aquí, eh! ¡Y pa' allá! ¡Viene! Una atrevida, con la mano pa' arriba Cuba Pa' que se sepa que somos cubanos Una atrevida, una bandolera Con la mano pa' arriba los bandoleros Una atrevida, una bandolera Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Una atrevida, una bandolera Una atrevida, una bandolera Cubano, sube tu mano y despiente lo que eres hoy ¡Sí, qué es lo que cuentas! ¡Sí, qué es! Una atrevida, una bandolera Eso es lo que te gusta niños ¡Yo lo sé! Una atrevida, una bandolera ¡Sí, qué es! Una atrevida, una bandolera Mira, cambia, 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 sí Una atrevida, una bandolera Me pego la gente, esto es para los dos. No, 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 no. Me pego la gente, esto es para los dos. ¿A quién es el chupero? Esto es para los dos. Ustedes son los mejores, de verdad. Un beso. Los quiero muchísimo. Un bancario charlando, pa' afuera pa' la calle. Un bancario charlando, pa' afuera pa' la calle.